MEDRICO FABBRO MEDRICO MEDRICO No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me siento imágenes que no son las mismas, que no son las mismas. Y una gran oscuridad que es el alma mía, que es el alma mía. Me siento en formas que no son las simples, que no son las simples. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.